Una nueva revelación se vivió esta jornada en el capítulo de Verdades Ocultas, ya que Roxana, Rocío Toscano, se enteró que Raquel, Carmen Gloria Bresky, y Samuel, Cristian Carvajal, son sus padres biológicos dentro de la historia. La previa a esa escena fue un hecho insólito, ya que, Roxy, había llegado hasta el departamento del empresario para intentar seducirlo y convertirse en su amante. Luego de unas horas, los personajes de Bresky y Carvajal llegaron al lugar y comenzaron a hablar sobre el presente de la joven. En ese momento, fue la mujer quien dijo que se trataba de su hija. Justo ahí, Roxana aparece detrás de una puerta y se enteró de toda la verdad, por lo que se encerró en el baño a vomitar y luego de unos minutos se marchó del lugar. Face, screaming and fear, face, screaming and fear, face, screaming and fear. Al parecer, el personaje de Toscano ahora se centrará en idear un plan que le permita tener, la vida que siempre ha querido, luego de decirle a su madre biológica que, la condenó a la miseria. También falta ver cómo será la reacción de la mujer al encontrarse con Javiera, la esposa de Gonzalo y enemiga, tras conocer que ella en realidad es su hermana. Cabe señalar que Verdades Ocultas está pronta a cumplir dos años de emisiones, claro que con una historia muy distinta a la original. La Roxana de Horace Harla, la V-I-Z-T-I-M-E. La Poushierne Rosita O-K. G-X-X-K, 19 de marzo de 2019. Bienvenidos a la quinta temporada, a la venganza de Roxana. No hay rectifinal, no importa el día en lia es esto. A R-V-R-N, ad-Arverns, 19 de marzo de 2019. Por tu culpa no tuve estudios, y a la masa estudiosa. De la historia original, a horror, le den protagonismo, un personaje insupportable como Roxana. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero no reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!